Muchas veces nos preguntan si después de operarse de obesidad van a poder llevar una vida normal, una vida activa o van a poder desarrollar trabajos físicos exigentes. Bueno, pues sí, después de operarse de obesidad no hay ningún problema para desarrollar cualquier tipo de trabajo y para desarrollar cualquier tipo de actividad física. Es más, lo habitual es que incluso una vez se ha conseguido la pérdida de peso, los pacientes puedan desarrollar actividades que antes de operarse les resultaba difícil o no las podían desarrollar, precisamente porque esa pérdida de peso les hace que se encuentren mucho mejor y mucho más predispuestos a la actividad física. Hay veces que los pacientes piensan que al operarse, después de una operación de obesidad, después de la pérdida de peso pues van a quedarse débiles o con falta de fuerza y es justo lo contrario. Los pacientes, una vez operados y una vez han perdido el peso se van a encontrar mucho mejor, van a tener ese peso que han perdido les va a permitir desarrollar una actividad física de una forma más placentera. Nosotros, a lo largo de los años que tenemos de experiencia y que hemos operado a muchos pacientes, tenemos pacientes operados que desarrollan todo tipo de trabajos. Tenemos pacientes que son transportistas y que se pasan el día conduciendo o pacientes que desarrollan actividades físicas y que no ha habido ningún problema y no tienen ningún problema con el desarrollo de su trabajo. En cuanto al deporte, pues lo mismo. Hay pacientes que antes de operarse o que antes de ganar peso hacían deportes incluso de competición que luego por circunstancias ganaron peso y dejaron de hacer esos deportes y que han recuperado esa actividad una vez se han operado y han perdido el peso adecuado. Por lo tanto, en conclusión, a la pregunta que nos planteábamos es que sí, que los pacientes después de operarse de obesidad y una vez han perdido el peso que tienen que perder pueden desarrollar todo tipo de actividad con independencia de la exigencia física de la misma.